El libro de Ricardo Palma que cumple 50 años desde lo que fue su primera edición y justamente por este importante aniversario hay una serie de actividades Francisco Figueroa se encuentra ahí Quiero invitar a los papis que vayan con sus hijos No hay como enseñarles la lectura, amar los libros, tocarlos, elegirlos, escogerlos Así que este es un espacio ideal Francisco, vamos contigo Muy buenos días Maritere Como tú lo has mencionado, este es un espacio cultural Ahorita lo que estamos viendo es los cuentos de Chile ¿Qué son los cuentos de Chile? Un show a cargo de los hermanos Paz Son cuentos musicales Como puedes ver, es un lleno total Hay mamás que están afuera esperando Hay gente que no ha podido entrar al auditorio Quieren entrar, pero bueno, prefieren verlos paraditos afuera Ahora se están saltando todos, es una locura Y no sé si se puede ver, Omar, no sé si puedes enfocar Ahí está Chimo, Chimo que acaba de llegar al local Y está bailando, no creo que se ve detrás del parlante Y bueno, esta es una de las santas actividades que tiene acá la Feria de Libros Me dicen que hoy día en la tarde, a las 3 de la tarde Va a haber un juegatón Justamente, quiero mostrarte, estamos con Melisa Pérez Que es la directora cultural de la Cámara de Comercio de Lima Melisa, estamos en vivo, acabamos de ver este show que es un lleno total ¿Qué otras cosas tiene la Feria de Libros para ofrecer? Sí, tenemos en realidad más de 200 actividades culturales Entre actividades infantiles, tenemos talleres de manga Vamos a tener también conversatorios, presentaciones de libro Actividades musicales por las noches, todo totalmente gratis Eso es la palabra clave, Maritere, es gratis Es increíble porque, aparte de, obviamente, encontrar libros Hay un montón de actividades, el cronograma es enorme La verdad, es tan enorme que son como 3 páginas de un PDF Lo pueden encontrar, ¿dónde pueden encontrar el cronograma? El cronograma lo pueden pedir aquí, en los módulos de información Y también lo pueden encontrar en la página, en el fanpage de la Feria Ricardo Palma Justo ahora nos está... Lo que no hemos dicho es dónde queda Y vamos a contarle a las personas que están viendo esta actividad Que es esta feria Ricardo Palma, que está ubicada justo en el Parque Kennedy en Miraflores Así que una linda oportunidad para ir con nuestros chicos a pasear O bueno, nosotros también, de repente, elegir algún libro Hay ofertas, cuéntanos un poco eso también Hay ofertas, claro que sí, hay 2 por 10 soles Hay libros que tienen 20% de descuento De todos los tipos, ¿no? Libros culturales, académicos, cómics, de dinosaurios, de niños De historia del Perú, de historia universal Y bueno, cada vez los géneros, la verdad, se combinan tanto Que ya es difícil saber qué libro no podemos encontrar acá, ¿no? Lo bueno son los precios, la variedad Y ahora nos estamos dirigiendo a uno de los stands Que, digamos, es uno de los más, digamos, famosos de por aquí, ¿no? Es un stand donde podemos encontrar peluches, podemos encontrar jueguitos De todos estos libros que son unos bestsellers Los libros más leídos por los niños, por los adultos Tienen un lugar especial acá Justo acá en el Parque Kennedy Justo para el lado que da para diagonal, discúlpame Vamos a encontrar este local que se llama Mundo Mágico, ¿no? Vamos a, Omar, si me puedes acompañar Estamos ahorita en Mundo Mágico, como lo pueden ver En este lugar podemos encontrar peluches No sé si puedes ver a este lindo doy Ahí lo vemos Que es de la serie Harry Potter Señorita, usted nos había comentado que Estos muñecos se mueven, ¿es cierto? Sí se mueve este de acá abajo Es hiperrealista y se puede mover Estamos viendo al sombrero seleccionador de Harry Potter El sombrero que te decía cuál iba a ser tu futuro A qué casa ibas a ir, ¿no? Como lo puedes ver, en este lugar no solamente encontramos libros maritere También encontramos objetos Pequeños personajes animados, ¿no? De Harry Potter, de profesores de época, acá está Hermione, ¿no? Todos los... Hagrid, Sirius El hermoso búho, no sé si te acuerdas Sí, claro Es el búho que manda los mensajes ¿No? Y es un lugar que para lleno Y bueno, hace media hora estábamos acá Se han ido bastantes peluchitos, ¿no? Se han vendido varios, ¿no? ¿No? Y bueno, es una oportunidad perfecta para escapar un poco, digamos De el clásica feria de libros Que es solamente, digamos, papel, letras También tenemos ya cosas distintas Otro lugar, estamos en... Libros del zorro rojo ¿No? Bueno, cerramos con esta imagen del libro del zorro rojo Es un lugar donde se pueden ver libros Donde las letras son las protagonistas junto con las imágenes, ¿no? Y bueno, están todos invitados Vengan a la feria del libro Es un lugar que tiene un montón de actividades y conciertos Mañana hay un concierto de jazz No se lo pierden Búsquenlo en las redes sociales Y hasta acá fue todo Muchas gracias Va hasta el 20 de noviembre esta feria Ricardo Palma Y también van a haber conversatorios Como lo ha dicho, una serie de actividades Va hasta las 10 de la noche Así que es una linda oportunidad Para que se pueda dar una vueltita por ahí Hacemos una pausa y volvemos